Es así mencionarles que el día de hoy tenemos el lanzamiento por supuesto de una más de las festividades que tenemos a nivel municipal, esta vez el distrito número 8 nos va a enganalar por supuesto con este quinto encuentro al que este año lo hemos denominado Encuentro Nacional de la Identidad de las Danzas Autóctonas de las Naciones y Pueblos del Estado Plurinacional de Bolivia, resaltando precisamente lo que es la mohoseñada y la tarqueada. Por supuesto un agradecimiento a la FEJUV del Alto Sur, sector Ventilla porque vamos a estar con ellos, el día de hoy estamos lanzando con bombos y platillos porque el 21 de octubre vamos a tener una fiesta muy grande. Mire, está abierta ya la convocatoria ya ha salido, entonces la invitación es abierta, o sea queremos que todo el municipio, todos participen, de hecho comentarle que también nosotros vamos a participar con la Escuela Municipal de Artes, con la danza de la mohoseñada, así que las provincias, porque es un día íntegro, porque se vienen de otros, de Luribay, de Zapaqui, entonces los esperamos con los brazos abiertos. Es así, no solamente queremos encerrarnos en lo que es la mohoseñada y la tarqueada, queremos, no sé, resaltar el surisicuri, el taipitai, queremos que otras danzas se integren este día, porque bueno, ya queremos que sea una festividad muy grande, pero de danzas de conjuntos autóctonos principalmente.